Vamos a hacer un repaso del espacio muerto. Recordemos que el espacio muerto es la parte que no se va a hacer intercambio gaseoso y tenemos dos grandes categorías. El espacio muerto lo vamos a dividir en el espacio muerto anatómico y en el espacio muerto fisiológico. Todo esto ya lo vimos en los videos previos, aquí tenemos como un resumen y ponerlo de manera esquemática. El espacio muerto se ve en anatómico y fisiológico. El anatómico va a ser tracto respiratorio que no contribuye al intercambio gaseoso. Entonces, esto es todas las zonas de conductancia, todo lo que no es los alveolos y un poquito más lados, los bronquiolos respiratorios y los alveolos. Todo lo que no es esto es tracto respiratorio que no contribuye al intercambio gaseoso. O sea, aquí está la tráquea, bronquio primario, bronquio primario, se divide en bronquiolos y así, y finalmente los alveolos. El intercambio gaseoso sucede aquí. Entonces, todo esto, la tráquea, los bronquios primarios, secundarios y todo esto, no están contribuyendo al intercambio gaseoso. Y pues esto es por una causa anatómica. Aquí tenemos la tráquea, aquí tenemos el capilar, por donde se hace el intercambio gaseoso. Ahora vamos con el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico lo vamos a dividir en dos. Entonces, dijimos, esto puede ser porque tengamos alveolos, alveolos ventilados, pero no perfundidos, no perfundidos, o que tengamos alveolos perfundidos, pero no ventilados, pero no ventilados. Entonces, aquí el espacio muerto fisiológico, esto va a ser alveolos, estos son alveolos que no contribuyen al intercambio gaseoso. Entonces, aquí dijimos, los alveolos son los que contribuyen al intercambio gaseoso, y todo lo que no son los alveolos es espacio muerto anatómico. Aquí estamos diciendo de esto que no cae en la categoría de espacio muerto anatómico, o sea, que son alveolos, que alveolos no contribuyen al intercambio gaseoso. Y eso lo dividimos en los ventilados, pero no perfundidos, o en los perfundidos, pero no ventilados. Esto es, por ejemplo, aquí están los alveolos. Si tenemos un alveolo ventilado, pero no perfundido, es que sí le está llegando aire, o sea, aquí está la tráquea, los bronquiales y todo eso, sí le está llegando aire. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un trombo en el capilar. Entonces, como tenemos trombo aquí, no está pasando flujo sanguíneo. Entonces, no se hace el intercambio gaseoso, porque tenemos alveolos que sí están siendo ventilados, pero no están siendo perfundidos. El otro es que tenemos alveolos perfundidos, alveolos perfundidos, pero no ventilados. Sí tenemos flujo en el capilar, pero los alveolos, digamos, están colapsados. Como están colapsados, no les entra el aire. Entonces, son alveolos que están perfundidos, pero no ventilados. En estos dos casos tenemos alveolos, alveolos que no están contribuyendo al intercambio gaseoso. Entonces, el espacio muerto anatómico es el tracto respiratorio, que no son los alveolos. Es el tracto respiratorio que no contribuye al intercambio gaseoso. Esto es, pues, cosa anatómica. El espacio muerto fisiológico son de la parte de... o la parte que no caía en la definición de espacio muerto anatómico, va a ser parte que no contribuye al intercambio gaseoso, que no caía en esta categoría. Entonces, si en esta categoría lo único que estamos excluyendo son los alveolos, entonces aquí, en el espacio muerto fisiológico, van a ser alveolos que en esta parte no estaban contando. O sea, aquí nada más contamos el espacio muerto anatómico, que es todo lo que nos están los alveolos. Aquí en el espacio muerto fisiológico estamos hablando de los alveolos. Aquí son alveolos que no están contribuyendo al intercambio gaseoso. Y puede ser por dos causas. Porque tengamos alveolos ventilados, pero no perfundidos, o porque tengamos alveolos no ventilados, pero sí perfundidos. Entonces aquí estamos hablando de los alveolos, aquí estamos hablando de todo lo que nos están los alveolos. Nos vemos en el siguiente video con el cálculo del espacio muerto fisiológico.